¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! Fue el final de un día violento en el centro de Santiago. El Cristo de la Iglesia de Gratitud Nacional terminó destruido por encapuchados tras el término de una nueva marcha por la educación, que incluso provocó la reacción de la presidenta Michelle Bachelet desde Coquimbo. Lo que yo creo es que la violencia es inaceptable. Con o sin capucha la violencia es inaceptable. Y por lo tanto nosotros vamos a tomar las medidas con respecto a la gente que hace este tipo de actos vandálicos o como el fondo. Pero el comienzo tampoco fue fácil. Los graves problemas causados por la rotura de una matriz de aguas andinas llevaron a las autoridades a intentar impedir la manifestación. Queremos hacer un último llamado a los estudiantes a suspender esta movilización. Santiago no es Chile y esta convocatoria está hecha hace dos semanas. Ahora entendemos también los problemas que pueden ocurrir y en base a eso mismo hemos decidido acortar la marcha y también hacer un llamado a nuestros compañeros a que esta marcha se pueda desarrollar de la mejor manera posible, una manera tranquila. Pero bastó que la marcha diera unos pasos para que los encapuchados se enfrentaran con carabineros. Una imagen que se repitió en diversos puntos del recorrido, incluso frente a la moneda, perjudicando a quienes marchaban pacíficamente y a quienes trabajaban o se desplazaban por la Alameda. Yo no recuerdo en el último tiempo una marcha con los niveles de violencia que la marcha del día de hoy. Tuvimos que intervenir con desórdenes, con daños, con daños a la propiedad, con un intento de saqueo en una farmacia. La gran mayoría que no provocó incidentes pudo llegar, aunque no sin problemas, hasta el escenario ubicado en República y escuchar el discurso de sus dirigentes. Cuando fuimos a la moneda y entramos les dijimos bien fuerte, les notificamos, este gobierno fracasó, que los estudiantes hemos pasado a la ofensiva. Llamate una semana y media, son 100 los liceos que se encuentran en toma a nivel nacional. Pero al concluir los discursos, los encapuchados tomaron la ofensiva con los resultados conocidos. Estamos hasta aquí, todas las manifestaciones terminadas de este barrio, siempre. No es posible esto. ¿En qué país estamos? Nos duele muchísimo que ataquen los símbolos de nuestra creencia. Vuelvo a insistir que a menudo se está pidiendo resguardo por las manifestaciones, pero la respuesta es siempre más o menos la misma, es lo que se puede hacer. Un ataque reiterado a este patrimonio nacional, marcha tras marcha, y que también fue condenado por los dirigentes del movimiento estudiantil. Condenar de manera tajante y de manera reprochable este tipo de actuares, que ya es la gota que reversó el vaso. Condenamos profundamente los hechos que puedan herir las sensibilidades de cualquier persona que hoy día se considere cristiano. Un acto que incluso provocó la primera salida a terreno del nuevo ministro del Interior, quien recorrió junto al obispo auxiliar Fernando Ramos la dañada iglesia. Lo que acabamos de ver ahí es un síntoma muy preocupante de lo que algunas personas, algunos jóvenes, al parecer, están llegando a realizar en nuestro país. Son las imágenes de un día en el que poco se habló de educación. A sólo hora de que este viernes se realice una importante reunión entre los voceros de la CONFET y la ministra Adriana del Piano por el Proyecto de Educación Superior. Roros Pascholt, CNN Chile.